De acuerdo, profe. Bueno, hablamos de un lenguaje común, ¿no? Que obviamente un jugador va con tres, cuatro entrenadores al año y cada entrenador tiene su terminología, cada entrenador tiene su forma de trabajar y es complicado para ellos, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahora yo estoy en un bachillerato y llegan los jugadores, los ve uno, ve uno lo que tienen, lo que no, comienzan a trabajar y muchas veces es volver a retomar los conceptos, ¿no? Para que queden claros, porque no hay otra forma. Y lo primero que dice, profe, ¿y cuándo nos va a poner una jugada? Y bueno, hay que explicarlo, pero es parte de todo esto que usted mencionaba, ¿no? Digo, para continuar con lo que usted comenta, ya luego volvemos al tema original y que sí, las competiciones son un gran problema. Aquí, bueno, en el país, aquí en Oaxaca, donde yo estoy, obviamente, ¿no? Se comenta, los partidos no se cronometran. Bueno, tenemos dos años tratando de impulsar una liga que pretendemos que sea estatal. Oaxaca está dividido en ocho regiones, es un estado muy grande, el quinto estado más grande de la República, son 570 municipios. Nuestra situación orográfica es, o sea, para atravesar el estado, quizás sean en algunos puntos, por la cuestión de las montañas, quizás te lleve 18, 20 horas, ¿no? Es muy largo, es difícil, difícil de acceso. O sea, hay muchas cosas, pero bueno, pretendemos que estatal, de las ocho regiones, se han incluido clubes este año de tres regiones, el año pasado solo de dos, las que estamos más cerca, y muy poquitos clubes, ¿no? Y esa es la lucha, y siempre decimos, es que mientras los partidos no se cronometren, estamos haciendo algo que se parece al básquet, pero que realmente no es básquet, ¿no? Y eso va en detrimento del jugador, de los entrenadores, de los árbitros, o sea, no hay manera de desarrollar, cuesta que se entienda por los hábitos que hay.